Vale chicos, pues bueno señores, estamos en este nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, precisamente este gameplay, pues bueno, más que nada Es para poder sacar lo que ya es la maestría nivel 3 de Glitch Ya que ganando o perdiendo esta partida, depende de cómo nos vaya Ya estaremos sacando ya sea bien lo que es, pues bueno, la maestría nivel 3 La intención, pues bueno, obviamente es sacar una buena partidita Y si no, pues ni modo, ahora sí que con la pena Confis les estaré fallando Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va, no, todavía no Todavía no hay que precipitarnos, vamos a ver qué show, vamos a ver qué sale Así es de que, pues venga, vamos Vale Y si lo bajé, y si lo bajé Vale Vale No bueno, no te dicen el pichi, el pichi hambres Maldita sea, güey, maldita sea, men Esos güeyes del que traen el pinche ámbil, no más güey, caminan disparando por todos lados Me desesperan, güey O sea, literal, güey, nada más güey, espérenme, deja agarrar la granada de este compa Uy, corre, 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 corre Y encima, ay, con razón, son re ternuritas, güey, cuando traen escopetas, güey, la verdad, güey Está muy cañón a la manqués, ¿no? Está cañón a la manqués, confisé, no manches, literal, güey Está cañón a la manqués aquí Vale ¡Órale! ¡Órale! ¡Ah, y mis compas! ¡Ah, bien gracias, güey! ¡Bien gracias! Y el otro güey, allá del otro lado del mapa ¡Excelente, güey! ¡Qué buenos son mis compas! ¡Qué buen equipo, crack! ¡Qué buen equipo, men! Pero ellos bien felices con su nombre de YouTube, ¿no? Ellos bien felices, güey, con su nombre de YouTube, güey, ¿no? Ellos bien pinches, very happy Ellos bien very happy, güey, con sus nombres de YouTube, güey Muy bien ¡Órale, perro! ¡Para que siga disparando con su escopeta! ¡Jijijiji! ¡Con todo de tu escopeta, pinche marica! ¡Ay, maldita sea, güey! Todo por andar haciendo burla, güey ¡Ay, la granada! ¿O no la vio venir el compa, o qué pedo? Vale, vale, vale ¿Por qué no puedo aquí, maldita sea? Vale, 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 compi alguien no sé por qué presiento que en la pinche vieja esta de la lanza ya sabía era lo que quiere evitar we en la man que es la man que es andante la man que es andante con su escopeta orale no supe de dónde estaba la verdad no supe de dónde estaban vas a revivir a alguien vale no estos huellos no reviven muy bien pero ellos bien felipe no ellos bien felipe we con sus nombres ahí que dicen youtube muy bien qué buenos son el mejor equipo no muy bien we muy bien muy bien we muy bien nombres de youtube y aparte ratas camperas muy bien cracks excelente muy bien muy buena muy buena y aparte campeando we campeando we como lo que son de call of duty ya vete a la chingada orale orale con todo y su pinche escopeta perro muy bien a capturar el objetivo porque si no a capturar el objetivo What the fuck Vale What the fuck No, 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 no Ven, Ambil, ven, 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 baby Sáquese a lavar la cola con su pinche escopeta, perro Aquí estuvo, Glitch Uy, lo dejé a un tiro Uy, buena, 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 buena Vaya, hasta que hacen algo los campers estos, güey Nada más, güey, todo el tiempo yo capturando el objetivo, cracks No lo puedo creer Vale, chicos, venga, vamos, 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 vamos ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo abrir? Madre mía, que no puedo abrir el maldito Me cago en todo, güey, no puedo abrir el marcador, güey Me cago en todo Me cago en todo, güey Vale, 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 vale Ah, muy bien, güey, eh Muy bien, güey, muy bien Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale, alguien viene por acá, creo, sí Y... ¿Qué? Ah, y el manco Y el manco, güey El manco andando, güey Ah, güey, güey, güey Y el manquez andando, güey Bueno, no me van a revivir, así es que Creo que es más factible Y el manquez, señor manquez andando, güey Vale Y el señor manquez andante, güey Ah, güey, güey Ah, pero él se cree bien pro con su lancer Y escopeta, güey Muy bien Muy bien, crack Muy buena, crack Venga, chicos Venga, equipo Cámara, cámara A ver, a ver ¿Quién es el que se va a lanzar? ¿Quién es el que se va a lanzar por este lado? O sea, primero se sienten muy chilaquiles Con su pinche escopetita Y ahora resulta que nadie Tómala Tómala ¡No! ¡Ay! No puede ser ¡Qué cagón! Justo tenía el manco Tenía el manco aquí, güey Me cago en todo, güey Justo tenía el manco aquí, güey Con su escopetita ¡Ay! Madre mía Madre mía, güey No, no, no Pues GG, güey GG, GG Todavía les queda una vida A estos men, güey Al otro equipo todavía les queda una vida Míralo, míralo Cómo es el manco con un arma automática Ven, Confis Ven cómo No es que me burle de ellos Es que literalmente son mancos, güey Literalmente es que son mancos, Confis En serio, se los juro O sea, el pobre güey El pobre güey agarró un arma automática El pobre güey agarró un arma automática Y no le dio ni una bala A eso me refiero, chicos ¿Ven? ¿Por qué les digo que son bien mancos cuando usan escopetas? Porque cuando juegan con un arma automática No dan ni una, güey Ni una bala dan, güey Por eso necesitan usar la pinche escopeta, güey Porque son tan pinches mancos Pero bueno ¿Vale? ¿Qué pasó, camper? A ver A ver, dame desde allá con tu escopeta Dame desde allá con tu escopeta Pinche manco ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Verdad que no es lo mismo, perro? Vale, vale Equipo, por favor No perdamos el objetivo No perdamos el objetivo Y te la regreso, perro Ah, no, güey ¡Hup! No, güey ¿Es en serio? ¿Es en serio, güey? No, güey Mira estos güeyes Como no te reviven, confis Ah, pero ellos bien Felipe Con su código ahí Código Paco No, bueno Pero míralos, míralos Y luego son los primeros en saltar Cuando no los revives, güey No hay falla, no hay falla Me interesa más No perder el objetivo, güey Que me vayan a revivir, güey La verdad, güey Ese pinche Twinkie Ven lo que les digo, confis Ven lo que les digo O sea, con la escopeta, güey Sí, a toda madre ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, y todo el tiempo, güey Y todo el... No puedes, érandele Y todo el tiempo No pude avanzar, güey Me quedé ahí como que buggeado No sé qué pedo No, va Más bien no veía Buena, buena, chinga Buena, güey O sea, que si usted A lavar las nachas, güey Érale Jejejeje Jejeje Jejeje ¿Vale? Pues muy bien, chicos La verdad es que todo esto Les voy a ser sincero Y todo esto fue solo un montaje Porque ya había sacado La maestría nivel 3 Y se me pasó grabarlo La verdad, miren La verdad es que todo esto Fue un montaje, chicos ¿Vale? Ahí está Jejeje Ya tengo la maestría nivel 3 De lo que es el glitch Pero la verdad Se me había pasado Estaba tan adentrado Estaba tan así Estaba tan clavado jugando Que se me olvidó grabar Literalmente Se me olvidó grabar Y me dieron la maestría Nivel 3 Y dije WTF Y esa sí había sido Una muy buena partida La verdad, chicos Pero bueno En fin Miren, vamos a ver Precisamente lo que es El... Este me gustó muchísimo De hecho, yo ya lo había visto Anteriormente De hecho, yo ya lo había visto Anteriormente Cuando recién empezaron A sacar las maestrías Vean Eh, a perro ¿Eh? Está guapo Está guapo, chicos Está guapo, güey Mira nada más Obviamente aquí no se alcanza A percatar muy bien, güey Pero ya en el juego Sí se ve muy bien La verdad es que está Muy, muy guapo, eh La neta es de que está Muy, muy guapo A mí me gustó muchísimo A mí me gustó muchísimo Así de que, pues bueno Mis queridos confitones Hasta aquí voy a dejar el videíto Espero que les haya gustado Espero que se les haya pasado Súper chido Y nos vemos En un nuevo gameplay Videíto O ya sea bien Directito Mientras tanto Cuídense mucho Pásenla chido Besito en su nalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima Adiós Chau Chau Chau